Algunas veces vengo aquí y os digo que tal o cual escritora es de mis autoras favoritas y en realidad en mi biblioteca solo tengo un libro suyo, ¿no? Me ha pasado que hoy cuando he querido recuperar los libros de una escritora de la que tampoco sé tanto, a la que no he investigado mucho y cuya vida no conozco en profundidad me ha pasado que de repente lo tenía prácticamente todo todo lo traducido, por supuesto, en la editorial Pretextos Ella es Louise Gluck, es una escritora de Nueva York He estado toda la mañana leyendo reseñas en Goodreads una red social, por cierto, a la que he vuelto durante el confinamiento leyendo reseñas de sus libros y no sabía que era tan polémica entre los lectores de poesía en Estados Unidos No lo sabía porque aquí, claro, aquí todo lo que trae, una presupone, ¿no? como siempre, ¿no? que todo lo que trae un editorial tan importante como Pretextos pues ha pasado un cierto filtro, ha pasado ciertas lecturas pero en Estados Unidos, o al menos la impresión que me ha dado a partir o a través de las reseñas que he ido leyendo está considerada como una autora muy cursi en cierto modo lo cual me sorprende porque he encontrado... Bueno, ahora os hablaré, ¿no? de por qué se ha tratado como una escritora cursi en algunos momentos y por qué a mí me parece que puede ser una lectura muy equivocada de su obra Hay una frase famosa suya que es Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado y yo de hecho, más que una poesía cursi, me parece una poesía generosa es decir, es una escritora que da voz a todas las cosas que a ella le han como dice aquí, a quienes he escuchado pero es una autora que da voz a todas las cosas que a ella le han procurado le han traído, le han demostrado belleza, por así decirlo De hecho, su libro más célebre que es el que ganó el Pulitzer en el 92, 93, si no me equivoco es este, El iris salvaje del que yo os quería leer y es por el que yo conocí a esta autora De hecho, me compré este libro en 2006 en la Feria del Libro de Madrid Hoy pensaba también en la Feria del Libro en este anuncio de que seguramente hasta otoño o más allá, tal vez hasta 2021 no podamos volver a las calles de una manera parecida a la de antes es decir, que a lo mejor ni siquiera la Feria del Libro puede llegar a celebrarse en otoño como habían dicho y ahora que se acerca además San Jordi y se están promoviendo muchas acciones para que el sector no muera me acordé de la Feria del Libro y me acordé de 2006 recuerdo que quedé con el novelista y narrador Matías Candeira que nos conocíamos por blog por blogger y quedé también con Elena Medel y quedé también con Ana Gorría fue como antes de las redes sociales cuando quedábamos la gente que nos conocíamos de blogspot bueno, pues en esa Feria del Libro yo volvía yo estaba viviendo en Francia en esa época tenía 16 años y en 2007, perdón fue cuando me compré el iris salvaje y entonces quedó como tradición que todos los años yo iría a la caseta de pretextos y me llevaría varios libros entre ellos siempre que había una novedad de Luis Gluck yo me esperaba para comprármela en la Feria del Libro entonces bueno esa es mi pequeña historia con con esta con esta poeta que además veo que está traducida por Abraham Grajera por Ruth Miguel por Andrés Catalán bueno Mariano Peirú o sea que es una una escritora mirad mirad como algunos libros yo me pinto las uñas casi siempre de rojo cuando esta vez están de rosa y curioso como muchas portadas de mis libros están llenas como de de pequeños arañazos de mis de mis uñas pintadas bueno se me está me estoy yendo por las ramas como siempre simplemente quería deciros eso ¿no? que curiosamente teniendo además tanta obra de Gluck y siendo una autora tan que para mí ha sido tan importante por muchos motivos pues no es la primera que yo diría es una de mis escritoras favoritas ¿por qué considero que la llaman cursi? bueno también cabe precisar Luis Gluck es una autora apenas he encontrado entrevistas interesantes es como muy bueno como muy especial también ella como que no se deja ver mucho o se deja ver de manera muy controlada ha ganado prácticamente todos los grandes premios que existen de poesía o de lírica en en Estados Unidos todas las becas yo creo que también es un poco odiada por eso como tal vez todos los escritores o especialmente escritoras que que adquieren cierta visibilidad en este sentido y y precisamente este libro que obtuvo el Pulitzer es un libro en el que las flores hablan como decía ella concede la voz a a a cosas a objetos a animales a sentimientos a nubes a vientos a estaciones que le han procurado belleza ¿no? y perdón listo y en esta en esta en este libro ella habla con con los con las flores o pone a las flores a hablar o o hace que haya una especie de coloquio dentro de de un jardín un jardín de verano me me interesa muchísimo este poemario porque no sólo habla al contrario de lo que he leído en algún lado no sólo habla de la muerte y de la belleza y de la reencarnación sino que está verdaderamente hablando también de la familia de la maternidad de incluso de la pareja ¿no? a mí sabéis que me gustan mucho los libros de mujeres que han escrito sobre sus propios matrimonios y sobre las propias desgracias dentro de sus matrimonios o de sus líos con amantes y demás y a mí me parece que aquí hay muchas referencias también a la vida marital o a la vida en pareja incluso a la vida bueno no a las dudas a las dudas de la posesión a las dudas de de repente saberse en una relación a la certeza de que cuando empiezas una relación con alguien ni que sea mirando a una flor ya tenéis una suerte de deuda de por vida ¿no? o no y creo que que este libro plantea esas cosas o lo mismo se me ha ido la olla y como yo estoy todo el día leyendo sobre estas cuestiones ya lo llevo todo a mi terreno que también es muy probable de hecho la crítica literaria es eso gente llevándolo todo a su terreno y os voy a leer unos cuantos poemas si os parece bien ¿sí? vale Viento en retirada cuando os hice os amé ahora me dais lástima os di todo aquello que necesitabais lechos de tierra mantas de aire azul cuanto más me alejo de vosotros más claramente os veo vuestras almas deberían ser inmensas no lo que son ahora pequeñas cosas parlantes os concedí todos los dones el azul matinal de la primavera tiempo que no supisteis usar pero queríais más el único don reservado para el resto de las criaturas aunque lo anhelaseis no os hallaríais jamás en el jardín entre las plantas que crecen vuestras vidas no son como las suyas circulares vuestras vidas son como el vuelo del ave que comienza y termina en la quietud que comienza y termina como un eco en este arco que va desde el blanco a bedul al manzano amor bajo la luz de la luna a veces un hombre o una mujer imponen su desesperación a otra persona a eso lo llaman alternativamente desnudar el corazón o desnudar el alma lo que significa que para entonces adquirieron una afuera la tarde de verano todo un mundo arrojado a la luna grupos de formas plateadas que podrían ser árboles o edificios el angosto jardín donde el gato se esconde para revolcarse en el polvo la rosa la coreopsis y en la oscuridad la cúpula dorada del capitolio transformada en aleación de luz de luna forma sin detalle el mito el arquetipo el alma llena de ese fuego que en realidad hace luz luz de luna tomada de otra fuente y brilla unos instantes como brilla la luna piedra o no luna que sigue estando más que viva este me hace gracia se titula abril y tiene como un epígrafe que dice no hay desesperación como la mía abril desesperación me suena de algo no habrá lugar para ti en este jardín si piensas esas cosas mientras haces aburridas y frívolas señales el hombre deshierva acucioso un bosque entero coge a la mujer rehúsa cambiarse de ropa lavarse el pelo creéis que me importa si os habláis deberíais saber que esperaba más de dos criaturas a quienes les fue dado pensar si no os vais a cuidar realmente el uno del otro al menos podríais comprender que el dolor se reparte entre ambos entre aquellos que son como vosotros para que yo pueda conoceros como el azul profundo marca a la estila salvaje como el blanco a la violeta del bosque perdón es que no sé qué le está pasando a mi ordenador me hace como cosas raras mientras intento leer os poemas bonitos prometo que solo quedan cuatro te lo prometo a ti también ordenador me gusta mucho este este jardín observando a un hombre y a una mujer o a a una mujer o a un hombre no lo sé a dos personas o a varias o a dos conceptos que discuten entre ellos y como las flores o como las plantas o como la naturaleza regaña a esos seres idiotas que son capaces de hacerse daño en mitad de un lugar hermoso mediados de verano como puedo ayudaros si cada uno quiere algo distinto sol y sombra húmeda oscuridad ardor seco escuchaos a vosotros mismos rivalizar unos con otros y os preguntáis por qué desespero pensáis que algo podría fundiros en un todo el aire quieto del verano una maraña de mil voces cada una reclamando la necesidad un absoluto y en su nombre os estranguláis unos a otros en el campo abierto ¿por qué? ¿por qué aire y espacio? ¿por qué el privilegio de ser únicos a los ojos del cielo? ¿no os propusisteis ser únicos? ¿fuisteis mi encarnación la diversidad misma no aquello que creíais ver buscando en el cielo radiante sobre el campo vuestras almas casuales fijas como telescopios en alguna imagen ampliada de vosotros mismos ¿por qué os hice si tenía la intención de limitarme al signo ascendente a la estrella al fuego a la furia? este me parece muy triste pero muy bonito también Vísperas Parusía Amor de mi vida estás perdido y yo soy joven otra vez han pasado unos años el aire se llena con músicas de niñas en el jardín de enfrente el manzano revienta de botones en flor intento hacer que vuelvas esa es la única razón de mi escritura pero te has ido para siempre como en las novelas rusas diciendo unas cuantas palabras que ya no recuerdo que voluptuoso es el mundo lleno de cosas que no me pertenecen contemplo el estallido de los brotes ya no son color de rosa sino viejos viejos de un blanco amarillento los pétalos parecen flotar en la hierba luminosa ligeramente alborotados que poca cosa has debido ser para acabar tan pronto convertido en imagen en olor estás en todas partes fuente de angustia y de sabiduría puesta de sol para mí la felicidad es el sonido de tu voz cuando me llamas aun cuando está desesperada mi dolor lo aceptas como mío cuando no puedo responderte con palabras no tienes fe en tu propio lenguaje por eso otorgas autoridad a los signos que no puedes leer con precisión y sin embargo tu voz siempre me alcanza y yo constantemente le respondo y mi cólera pasa como pasa el invierno mi ternura te podría parecer evidente entre la brisa de la tarde de verano y las palabras que se vuelven tu propia respuesta y para terminar quiero leeros Lirios Blancos que es el último poema del libro y que me parece increíble me gustaría preguntaros si creéis que habla de una reconciliación de una separación de una ruptura de una pérdida o simplemente de un recuerdo porque aunque haya cosas feas hay quien prefiere recordar las cosas bonitas y esa es mi interpretación tal vez no lo sé Lirios Blancos igual que un hombre y una mujer construyen entre ambos un jardín como un lecho de estrellas se demoran ellos en la tarde de estío aquí y la llenan de frío con su terror todo podría terminar pues todo tiende a la devastación a la devastación todo 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 puede perderse a través del aire perfumado donde inútiles columnas se levantan y más allá se agita un mar de amapolas calla amor mío no me importa cuántos veranos tenga que vivir para volver este verano hemos entrado en la eternidad siento tus dos manos enterrarme para liberar su esplendor cómo cambia la lectura de un libro cuando lo lees a los 16 años y cuando lo lees con casi 30 es un libro que lleva conmigo tanto tiempo que creo que le he podido dar todos los significados posibles al principio cuando era adolescente lo leía por pura diversión de la belleza que resonaba en los versos de Gluck cuando lo leí durante la enfermedad de mi madre era una manera de apegarse a la vida y ahora que lo leo escribiendo sobre amor desamor relaciones placer feminismo me parece una muy bella manera de hablar de los problemas conyugales y de las bueno de lo que significa entregarse a otra persona o no dejarse entregar leed a Luis Gluck está toda en España creo que está toda en pretextos hay como un libro de casi 700 páginas en inglés de su poesía completa recuerdo con mucho cariño como Claudio López de la Madrid una vez me escribió un mail para preguntarme si me gustaba Luis Gluck incluso me ofreció me habló de la posibilidad de que si alguna vez publicaban su poesía completa en Lumen o en algún sello de Penguin le gustaría que yo le ayudara o que le diera mi visión o que escribiera algo al respecto curioso darse cuenta de como alguien que creías que simplemente era una escritora más hoy y especialmente mientras grababa esto se ha acabado convirtiendo o me he dado cuenta de que ella era alguien muy importante para mí qué bonito ¿no?